Cuando apagó la luz, cuando cierro la puerta Nadie ha podido ver el sentimiento que me llena de vida, de valor Esas penas a que algún día frente a él yo estaré Una vida secreta a explicar por qué de mi amor Y es que solo él puede imaginar lo que pasa por mi corazón Y es que solo él conoce quién he sido y me ha dado la pasión Y es que solo él puede imaginar lo que pasa por mi corazón Y es que solo él conoce quién he sido y me ha dado la pasión Dentro de mi agustración él solo sabe Cómo se me vuela ese agua pero está en mi nave Y tu tiempo le dedico a todo lo que me preocupa Y cómo he sido fiel se levanta y de mí se ocupa Nadie sabe más de mí por su amor es que yo crezco En lo privado cada noche yo me presento Donde nadie puede ver yo le expreso lo que siento Donde nadie puede ver yo le expreso lo que siento Ahí solo tú me llevas de quebranto Aunque no me lo merezca Operas cuando yo te lo permito Para que yo fiel te maneja Y es que solo él puede imaginar lo que pasa por mi corazón Y es que solo él conoce quién he sido y me ha dado la pasión Y es que solo él puede imaginar lo que pasa por mi corazón Y es que solo él conoce quién he sido y me ha dado la pasión Y es que solo haciendo fácil llegar a la conclusión De verme y ponerme este dicho en mi visión Por eso solamente él es el que me guía Y por eso que confío a quien viene un nuevo día Lleno de retos, sueños y desafíos Sabiendo que él está morando en el mundo mío Esas son las que yo entrego mis preocupaciones Secretamente recibo nuevas intuiciones Cuando cierro la puerta nadie ha podido ver El sentimiento que me llena de vida, de valor Y es que solo él puede imaginar lo que pasa por mi corazón Y es que solo él conoce quién he sido y me ha dado la pasión Y es que solo él puede imaginar lo que pasa por mi corazón Y es que solo él conoce quién he sido y me ha dado la pasión Recuerda, él está contigo Nadie conoce lo que ha pasado Pero él sí lo sabe Tranquilo Hey, el recinto de mí Soprano Karim Let's go